Música Muy buenos días compañeros de Estudios Armados y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario Legacy Estamos en el mundo, mundo 6 creo que era si no recuerdo mal Estábamos justo en este nivel que eran monedas rojas, 8 monedas rojas Habíamos conseguido llegar al final pero con 7 monedas, solamente 7 monedas maldita sea Y lo que vamos a hacer es intentar hacer para conseguir la salida seguida Así que vamos a ver porque recordemos que hay que llegar con Yoshi hasta el final Vale, este para acá, este para acá, ese no hay que darle porque sale el otro Y salto, cuidado, salto y salto, bien Vale, y ahora este, bien Vale, aquí había dos Sale el otro y hay que coger para coger a Yoshi A ver, ponte bien Ese no, ahora Y hoja para mí, vale Vale, aquí salía uno, ahí está Y bien Vamos, solto, solta, ahí está Vale, ya está, tenemos a Yoshi Que esto nos viene muy bien Porque si no, no podemos conseguir las monedas Vamos Que estoy Monedas rojas, todas para mí Vale Genial Genial, es que con el Yoshi es otra cosa Vale, aquí está Aquí está Esta muerte A ver A ver ¿Dónde estás? Por aquí Por aquí Sube, sube Bien Moneda, aquí había una Tenemos moneda roja Aquí Aquí ¡Quieto! Uh, vale Uh, casi me bato Casi me bato Vale, no pasa nada Ahí está Vamos, vamos, vamos Y aquí Perfecto Viene otro por ahí A ver A ver Que suba este Que me lo coma ¿Dónde estás? Ahí está Vale, uf Creí que me daba Cogemos vida Y podemos continuar Y entramos Vale Tenemos una moneda Una de las monedas Genial Vamos a por la otra A ver Quieto aquí Quieto aquí Consigue todo Vale Vale Y dos monedas Vamos bien Vale No cojas eso Porque no podemos empezar De ahí Sin Yoshi Vale Aquí había Y ahora aquí Bien Vale A ver Calmado Porque vamos por aquí Y nos comemos a este Hacemos que este Se venga para acá Ahora vamos por aquí Me como a este Me como a este Me como a todo esto Bien Esto va bien A ver Quieto aquí Con calma Cometelo Perfecto Jejeje Y ahora es por aquí abajo Maldita sea Me he subido más de la cuenta A ver Quieto aquí Vale Bien Uf A ver Quieto No Necesito comérmelo No me deja Ahora bien Quieto aquí Quieto aquí Moneda para mí Comete esta Vale Llego ya a cuatro Vale Vale Bien A ver Quieto aquí Esta para mí Esta para mí A ver Con calma Vale Ahora hay que subir Para arriba Vale Me la como Y así ya le vuelvo a salir Genial Vale Vamos bien Este brago aquí Este le damos Y Pum Que salta Vale A ver ¿Dónde estabas? Quieto aquí Este para mí Esta para mí Esta para mí Vale Y Vale Venga Vamos muy bien Vamos muy bien Lo malo es que voy un poco corto de tiempo Creo Quieto A ver Vale Salta Quieto aquí A ver Vale Bien Me la como Perfecto Bien Hasta aquí Quieto Quieto Venga Baja 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 Para mí Otro más Otro más Vamos Vamos Para allá Bien Madre mía Sin tiempo Esto es lo malo Voy sin tiempo ahora A ver A ver A ver Quieto ahí Vale Venga Salta Aquí había otra Vale Venga Vamos sin tiempo Madre mía Madre mía Que voy sin tiempo Vale Había otra Aquí arriba Donde estás Ahí Bien Vale A ver Vamos Si Es que no sé Si salto aquí Si luego voy a conseguir salir Desde aquí O no A ver Vale Quieto Vale Siete Me falta uno solo Vale No 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 Que me da A ver Tiene que estar por aquí Vale Bien A ver Perfecto Por aquí Vale Está aquí abajo Uf Vale No El tiempo Llegaba bien Pero he perdido Mucho tiempo Ay Tenía las 8 Tenía las 8 Vale Es que si empieza aquí ¿Dónde va esto? Empiezas con Yoshi Vale 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 Guay Esto no lo sabía Madre mía Esto no lo sabía Esto es genial Esto es genial No sabía que aquí Empezabas con Yoshi Bien 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 Vale 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 Quieto Quieto Vale Quieto A ver A ver ¿Cómo lo hago? Ahora Vale Bien Vale Vale Oh Oh Quieto Aquí Quieto Baja He perdido mucho tiempo Vale He perdido mucho tiempo Pero esto es otra cosa Vale Hago un guardado aquí Y desde aquí Ya empezamos con Yoshi Y esto ya es otra cosa Vamos Genial Vale Esto es mal Esto es malo Esto es malo Madre mía No me pueden tocar No me pueden tocar Vale Es que me he relajado En serio Me he relajado Al saber que Desde aquí Salías con Yoshi Vale Bien Va Sube No Que te da Que te da Uf Cuidado Vale Bien Quieto No Vale No ha pasado nada Le he dado Corre 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 Bien Vale Quieto Vamos Va Pero si Pero si le he caído Encima En serio No le he caído Encima yo de ese Juraría que sí Juraría que he caído Encima de él Yo juraría Que he caído Encima de él Pero bueno Venga No pasa nada Abajo Arriba Abajo Arriba No 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 Vale 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 Bien Vale Bien Bien Me he dado Me he dado Venga Que faltan dos monedas Solo faltan dos monedas Maldita sea Solo dos monedas Con dos monedas Y acabamos Vale Abajo Arriba Arriba Bien Abajo Me he dado Ay Me he dado Vale Vamos a ver Tranquilízate Tranquilízate Con una vida Aunque sea Pero puedes hacerlo Vamos 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 No sé Ahora si he guardado En serio No sé si he guardado La partida No sé Si he guardado La partida Maldita sea Madre mía Como no haya guardado La partida Como no haya guardado La partida Me mato Como no haya guardado La partida Me mato Lo estoy pensando Ahora mismo Vale A ver No En serio Como no haya guardado La partida Como no haya guardado La partida Desde donde quede Tengo que volver a empezar Desde el principio A ver A ver Cinco Sí, 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 sí La guardé La guardé La guardé La guardé Vale La he guardado La he guardado Madre mía Qué susto Me he llevado Ahora mismo Ese es por abajo Este es por abajo Vale Cálmate Cálmate Puedes hacerlo Puedes hacerlo Tienes tiempo Tienes tiempo de sobra Así que puedes hacerlo Perfectamente Puedes hacerlo Puedes hacerlo Puedes hacerlo Puedes hacerlo Puedes hacerlo Vale Puedo hacerlo Madre mía Cuidado Cuidado ¿Cómo paso por aquí? Esto es imposible Sube Sube, 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 sube No Vamos Uf, calmado A ver Con calma Vale Entramos aquí Uf A ver Espérate Marte Aquí hay otro Tengo ocho Tengo ocho Tengo ocho Tengo ocho maneras Madre mía Por favor Es que claro La suerte es que En el guardado último Te daban a Yoshi otra vez Si no Esto hubiera estado Bastante mal Vale Hay una seta Esto es para vida solo Creo Si no recuerdo mal A ver Y Yoshi Yo he seguido con Yoshi ¿Dónde está Yoshi? Espérate que hemos salido Vete ahí Vete Que hay que entrarse en la casa Hay que entrarse en la casa A ver Quieto aquí Vamos A ver Hola ¿Qué tal? Eh Tengo que encontrar Al menos nota De ver Pequeños y buenos Que para Vale Vale Abajo, arriba, arriba Abajo Arriba, abajo Abajo, arriba, arriba Abajo Vale No sé bien para qué es esto Pero bueno Vale Vamos a ver Vidas Nos dan vidas Perfecto Esto está genial Ya Vámonos Uf Vale A ver La salida normal Desbloqueada Ah Maldita sea También tiene Vale Guarda el manual aquí Y vamos a ver No fastidies Oh Vale Vale Esto me va a costar Esto me va a costar Soy pequeñito del todo ¿Por qué no lleva Yoshi volador? Es que no salta Es que no salta Maldita sea A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale A ver Sube aquí Vale Uf Vale Conseguí subir Uf Sube Bien A ver A ver Dime que hay Una seta Aquí en algún lado Hay algo Disparando ahí Vale Uf Ay No estaba mirando El pez Estaba mirando La planta Que me iba a disparar Maldita sea Estaba mirando Que la planta Me disparaba Estaba mirando Digo La planta Me dispara Vale Quieto aquí Vale Bien Salta por aquí Y salto A ver Entramos rápido Y le damos ¡No! ¿Pero qué hace ese pez saltando? Maldita sea ¿Qué hace ese pez saltando ahí? A ver Vale 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 Y Vale Uf Quieto Quieto Vale Ya está No había aquí uno Digo No había aquí uno de estos Vale Rápido Ahí está Había un pez aquí No me la da el pez A ver ¿Dónde está? ¿Dónde? Nadie dice Está Listo A ver Vale Está aquí Ahora Perfecto Prefiero que te vengas Por este lado Vale Está bien Ahí Ahí bien Fuera todo Muertes Otra vida más No está nada mal Vale Aquí dentro A ver Vale Esto no sé dónde va Uf Quieto Fuera Por acá Por acá Ya se ha ido Esto no sé para qué hay que darle A ver A ver Porque está aquí el pez este Vale Corre 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 Bah Que me daba Es que me daba Vale Fuera Por aquí puedo entrar No A ver Por aquí Vale Uf Que vuelve Vale Bien Quieto Que viene por ahí A ver Vale Este para mí Vale Quieto 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 Caigo encima Vale Quieto aquí Vale Bien A ver Esto es muy complicado A ver Madre mía Va a salir encima este bicho De aquí Fuera Vale Vale Quieto aquí Quieto aquí Vale Bien Uf Vale Se fuera La cosa es que no sé para qué es esta campana Vale Me he cargado este Esto tiene que ser para entrar aquí a algún lado Uf Espérate que hay dos peces ahí durmiendo Corre Corre Ahí está No se han despertado Uf A ver Tengo que pasar por debajo de eso que está roto Sube Vale Vale A ver Ah En serio En serio Iba estupendamente y me da ese Ah Iba estupendamente y me da ese Maldita sea A ver Vale 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 Ahí está Bien A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí viene Salto por aquí Salto por aquí Fuera ¿Dónde estás? Vale Quería matarlo Pero no me deja Así que le damos a esta A esta A esta Y No te escapes No te escapes No te escapes Vale Quieto 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 Vamos 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 A ver Dispara Ya Subimos Vale Había que llegar aquí abajo Uh Cae otro ahí Madre mía Es que hay otro ahí me va a disparar En cuanto baje Ojo Poneda Vale Corre 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 Y Coge Está bien A ver Queda aquí Y Salimos Ay Esa ha salido la tortuga Maldita sea Se ha salido la tortuga Yo esperando Y justamente Vais a salir La tortuga Vale Vamos otra vez Bien 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 Vale Y vale Bien Sal Ahí está Salto Salto Y Salto Y salto Y salto Y salto Vamos Vamos Ahí está El pez A ver ¿Dónde estás? Ahí está Fuera Ya está Ya nos sale otro Y Es esta Y esta Y esta Para mí Bien 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 Vamos Vamos Bien Vamos Bien Vale Esto aquí Y este aquí Y aquí Quieto Vale Sube Y encima Dispara este De aquí Venga Fuera Este aquí Este aquí No No se puede entrar Por aquí Hay que entrar Por aquí abajo A ver Vale Bien Corre 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 Cuidado Cuidado que dispara Vale Cuesta Ojo que cuesta esto Vamos Vamos Por aquí Cuidado A ver Que hay aquí Vale Bien Vale Este no puedo matarlas Pero todas las tortugas Demasi Esto ya es otra cosa Aquí matamos a todo lo que salga Vale Ahí está Cuidado Me he intentado dar Maldito sea Me has intentado dar Vale Hay que entrar A por ese de ahí arriba ¿En serio? ¿En serio me has dado? Maldita sea Y Ahora Vale A ver Que venga 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 Ahora Ahí está A ver Y Sube Sube Vale Vamos a coger este Nada 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 Vale 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 Llevamos dos Y subimos Uff A ver A ver Ese que se vaya Que tengo que pasar Venga Que tengo que pasar Vale Ah Yo creí que lo mataba Sí Cuidado Vale Casi me da Eh Pero que haces Que es que me quiere dar Vale A ver Vale Vale Cuidado Cuidado Uff Cuidado Pez Cuidado Vale Sube Bien Se ha caído Se ha caído La tortuga En serio Se ha caído Ya sola Genial Y Salto No Como me he podido Quedar ahí arrinconado Maldita sea Vale 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 Dejo por aquí el episodio Dejo por aquí el episodio Creo que ha ido bastante bien El otro episodio que hemos hecho Y nos hemos quedado Que este Que también tengo que conseguir Monedas rojas Maldita sea Como va esto de monedas rojas Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis Dejenme like Comentarios Lo que queráis Si me quedáis Se lo habéis hecho Para olvidaros nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego!